¿Esto es peligroso? ¿Hay algún tipo de riesgo? Eso se lo vamos a preguntar a Yerzi Mariño Salazar, que es investigador de LINGEMET. ¿Cómo estás, señor Mariño? Muy buenas tardes, bienvenido en contacto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por la oportunidad de explicar este fenómeno. A ver, creo que el mayor temor es si estas emanaciones, sobre todo las de humo y cenizas del volcán, podrían ser dañinas para la población, si es que ahí hay un componente que pueda ser nocivo para la salud. A ver, hay que empezar aclarando que el día de hoy la dirección de vientos cambió ligeramente y se dirigió hacia el oeste del volcán Uvinas, por ello es que luego de la explosión que ocurrió a las 5 y 30 de la mañana, la ceniza y los gases volcánicos fueron dispersados hacia el oeste y alcanzando importantes áreas localizadas en las zonas altoandinas de la provincia de Arequipa, principalmente los distritos de San Juan de Tarucani, así como algunos pueblos que están alrededor de la laguna Salinas. ¿Verdad? Entonces, y sobre su pregunta, la ceniza es muy fina, es de tamaño micrométrico, a veces milimétrico, y puede generar un impacto negativo en las personas, sobre todo afectar sus vías respiratorias, también afectar el ojo, y eventualmente si consumen alimentos contaminados con ceniza, podemos tener problemas gastrointestinales. Por esta razón, estamos recomendando a la población que use lentes con protección lateral, sobre todo, así como mascarillas, ¿no? Ese es el primer impacto que puede generar la ceniza. Pero también acá hay que resaltar otro hecho, estas zonas altoandinas alrededor de la laguna Salinas tienen una importante crianza de camélidos, sobre todo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de alpaca y llama, hay miles de estos animales, así como ganado, ovino y vacuno, entonces la ceniza se deposita sobre los pastos naturales, sobre el lichu, y eventualmente si estos animales consumen lichu contaminado, podemos tener mortandad de animales, como ha sucedido antes, ¿no? Entonces recomendamos que se pueda mitigar el impacto de esta ceniza y que los animales puedan, sobre todo, alimentarse de pastos o forrajes mucho más seguros. Claro, esto ya tendría que involucrar la intervención de las autoridades regionales o municipales que provean a esta población de este tipo de alimento para el ganado. ¿Se prevé que esto pueda agravarse a punto de que sea necesaria una evacuación o esto está descartado? Por ahora, en la zona de Arequipa, por ejemplo, son poblaciones pequeñas que están a varios kilómetros del volcán, no se requiere implementar un proceso de evacuación en este nivel de actividad, estamos frente a una erupción con, digamos, una explosividad baja, moderada, sin embargo, el Ingemet está haciendo un monitoreo permanente de la actividad volcánica y estaremos emitiendo reportes o recomendaciones si es que el caso lo requiere. Por ahora, todavía no, digamos, estamos en una erupción con características de bajas a moderadas, ¿no? Había una preocupación también por el mal estado de los refugios, que prácticamente después de las erupciones de años anteriores, finalmente quedaron abandonados. Esto, entiendo, es responsabilidad regional y municipal, pero ¿cómo se está trabajando el tema en previsión de que más adelante pudiera ocurrir un evento que sí necesite desplazar población hacia refugios? Efectivamente, el día viernes último hemos estado en el refugio de Siraguaya con colegas del INDECI y también del gobierno regional de Moquegua, evaluando, digamos, el impacto de erupción en esta zona y entiendo que lo que faltaban eran algunos elementos menores que ya estamos hablando de un refugio operativo, en caso haya una potencial evacuación de las personas, pero eran pequeños detalles como algunas conexiones que faltaban, pero hay que resaltar acá un hecho de que nuestro país hoy ya cuenta con un refugio permanente, bien construido, con buena infraestructura, para recibir, digamos, a la población afectada. Este es un refugio que el INDECI y el gobierno regional lo han construido, obviamente Ingemet ha hecho el estudio técnico sobre la evaluación de peligros, pero es un esfuerzo de muchas instituciones para adoptar a nuestro país de un lugar más seguro frente a un eventual incremento de la actividad volcánica de Lubinas. ¿Es posible, señor Marinho, prever si esto va a ir en disminución o en aumento o eso no es posible? A ver, nosotros, por ejemplo, antes de que se inicie el proceso eructivo, alertamos a las autoridades, informamos a las autoridades sobre el incremento de algunos parámetros de monitoreo, se hace un monitoreo, por ejemplo, de la deformación del volcán, de las emisiones de gases, de la actividad sísmica, de la temperatura también del volcán. Todo este monitoreo nos permitió conocer casi un mes antes que el volcán podría estar entrando a una fase eructiva. Entonces, este monitoreo tiene que continuar, ¿verdad? Estamos realizando las 24 horas del día y con este seguimiento sí es posible, digamos, conocer si la explosividad puede incrementarse de una manera significativa y es posible saberlo días antes incluso. Por ahora, nosotros, nuestro escenario más probable es que el volcán se mantenga en estos niveles de actividad. ¿Qué significa? Que se produzcan algunas explosiones, una o dos explosiones al día o durante la semana, luego emisiones de gases y ceniza que puedan alcanzar 3, 4 kilómetros sobre el cráter, ¿verdad? Y luego generar caídas de ceniza. Ese es el escenario que estamos manejando para los siguientes días, incluso para las siguientes semanas. En caso ese escenario, por ejemplo, se incremente de manera significativa, sí vamos a poder saberlo días antes, ¿no? Pero por ahora todavía no. Claro, y eso, esa ventana da la posibilidad de, ante un incremento significativo, tomar acciones con el tiempo necesario para salvaguardar la seguridad de la población. Eso es bastante positivo en realidad. Sí, es bastante positivo esto, digamos, la población puede ser evacuada, pero sí en este nivel de actividad una recomendación que hacemos es que en estos pueblos que están cerca al volcán se realicen simulacros de evacuación, por ejemplo, se vengan trabajando en tener toda la logística necesaria para una evacuación rápida. Hemos estado en estos pueblos la semana pasada y dando charlas y conversando con las autoridades. Están preparándose el gobierno regional de Moquegua y el INDECI. Las dos instituciones fundamentalmente están trabajando en estos preparativos y esperamos de que, ante un incremento sustancial, podamos responder de la manera más eficiente posible, ¿no? Perfecto, perfecto. Eso es muy positivo. Muchísimas gracias, señor Marino, por habernos atendido. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yersi Marino Salazar, investigador en GEMET, ha estado con nosotros.